Antes de comenzar, recuerda que si te gustan los videos, puedes ayudar al canal dejando un me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones, que es totalmente gratis. Hoy les traigo la trágica pero atrapante historia de Ok Chan Mi, quien está cursando su último año en la preparatoria y su sueño es entrar al ejército, pero primero debe asistir a una competencia de tiro en la que sale tercera debido a que su hermano se cruzó por su mente. O bueno, lo último que pasó con él, resulta que Ok Chan Kyu, o más conocido como Park Won Seok, se comunicó con su gemela para planear qué harán en las vacaciones y bromear un poco. Pero su videollamada se ve interrumpida porque alguien llama la atención del muchacho. Más tarde sabremos qué pasó con él. Por otro lado tenemos a Ji So Hyun, un joven que al igual que Chan Mi, se encuentra en su último año de preparatoria. Además trabaja para mantenerse y pagar las facturas del hospital donde está internada su madre. A quien más tarde visita pero no le habla de su ajetreada vida como trabajadora medio tiempo y estudiante. Luego el muchacho sufre una descompensación en plena calle, por lo mismo le hacen estudios y el doctor le pide que vuelva con un tutor ya que le tienen que decir algo muy importante. Por su lado Chan Mi regresa al orfanato y mientras su tutora le saca fotos a unas gemelas, ella recuerda cuando se separó de su hermano. Después la muchacha viaja a Seúl y descubre lo peor, o sea que su gemelo se suicidó. Pero no es lo único porque cuando logra llegar a la tumba de su hermano, discute con sus padres adoptivos quienes estaban ofendidos por lo que el muchacho hizo. Pero Chan Mi está segura que él no pudo suicidarse. La gemela sin su hermano se empeña a descubrir la verdad, por lo mismo visita a los oficiales a cargo de su caso. Pero descubre que lo cerraron, aunque Chan Mi sabe que su hermano no se suicidó y que había alguien más en el aula. Debo remarcar que no encontraron el móvil del muchacho. Los días pasan y Sohion continúa trabajando mientras Chan Mi se transfiere a la misma escuela que su hermano para encontrar al asesino. Por la noche Sohion enloquece ya que le robaron su moto. Por esta razón su entrenador quiere que se inscriba en una próxima competición para ganar un poco de dinero. Pero él se niega ya que se quiere enfocar en sus estudios. Por su lado Chan Mi compra una moto la cual resulta ser la de Sohion. Y por esta razón discute con el muchacho, pero ella logra escaparse de él y más tarde negocia su estadía en la ciudad. Por su lado Sohion logra encontrar el lugar donde Chan Mi dejó la moto, pero no logra tomarla ya que lucha con los ladrones que querían volver a robar la moto. Aunque él le da una buena paliza, no logra retenerlos ya que recibe un gran golpe en su cabeza. Por el cual es casi atropellado por un conductor descuidado, pero tranquilos que Chan Mi lo protege. La muchacha le remarca que por haberle salvado la vida están a mano. Al día siguiente parece que estos dos están destinados a estar juntos ya que yendo a la escuela chocan. Y Chan Mi recibe el uniforme de Sohion ya que el suyo se ensució. Al rato llega a la escuela y varias chicas chismorrean porque lleva el uniforme de un chico. Pero la muchacha continúa con su vida escolar, por lo tanto se une al club de tiro y después es presentada en el salón. Nuevamente, por casualidades de la vida, descubre que Sohion está en el mismo salón que ella. Mientras tanto, conocemos a Seok Hae-bun y Tae Sohion, dos alumnos que por el momento no hacen nada más que mirarse. Durante el almuerzo, Chan Mi descubre que la novia de su hermano no ha vuelto a la escuela desde el suicidio. Además, logra obtener el número de esta chica, pero cuando trata de comunicarse con ella, misteriosamente, Sohion contesta. Por esta razón, la muchacha decide perseguirlo descubriendo junto a él una gran noticia. O sea que tiene un tumor cerebral y que no le queda mucho tiempo de vida. Al día siguiente, Sohion no se presenta en la escuela, pero por la tarde sorprende a Chan Mi cuando se encuentra investigando en la sala donde sucedió el hecho. Aquí la gemela descubre que Sohion fue el primero en ver el cuerpo sin vida de su hermano. Además, le comenta que él se hizo muchas preguntas del por qué Won Seok hizo lo que hizo. Sohion le remarca que él vio el cuerpo ya que estaba alimentando un gatito que anda en el lugar, que debo mencionar que le pide que si le sucede algo, cuide del felino. Durante el almuerzo conocemos a Kim Seona, quien fue abusado por un compañero y para su desgracia, este muchacho regresó y esto provoca que ella tire todo su almuerzo y huya del lugar. Mientras tanto, Sohion se divertía con sus amigos. Más tarde, Chan Mi discute con el abusador que le quiere pegar, pero Haebun no se lo permite. Y nuevamente, por casualidades de la vida, a la muchacha le ordenan que entrene a Haebun ya que será parte del equipo. Por la noche, Sohion se encuentra con la supuesta novia de Won Seok, quien se sorprende por las llamadas de Chan Mi y el mensaje que le dejó. El muchacho sospecha de su compañera y la verdadera relación que tiene con Won Seok, pero debe continuar con su trabajo. De regreso con Chan Mi, ella se convierte en una entrenadora muy estricta, tanto que deja exhausto a Haebun. Todo por pensar que él era el típico hijo de Riko que estaba allí por obligación, pero su compañero le explica que Haebun ha vuelto recientemente a la escuela luego de 6 meses de estar en coma. Por esta razón, le pide que no se asevera con él, aunque Haebun está contento de ser entrenado por ella. Es más, cuando regresaban a su casa, él detiene el coche para pedirle su número. Y por casualidades de la vida nuevamente, Sohion ve a estos dos hablando cuando regresaba a su casa. Más tarde, el muchacho le pide a Chan Mi una explicación de su relación con Won Seok. Ella, sin revelar su parentesco, le comenta que lo conoce porque era fan del equipo de tiro. Su conversación no llega a mucho, aunque Chan Mi ve como Sohion sufre por el tumor en su cabeza. Antes de continuar, debo mencionar que el muchacho fue advertido que tendrá cambios de humor, actitud y posibles jaquecas. Al día siguiente, los síntomas se hacen más graves, al punto de que Sohion sale del salón y vomita. Lo que preocupa a Chan Mi, que corre detrás de él, descubriendo que en el baño de chicos hay sangre. Aunque no le pertenece a él, sino a la chica que fue abusada. Es así como los muchachos se vuelven partícipes de una escena de crimen y por lo mismo son interrogados. Los oficiales piensan que Chan Mi y su compañero se han unido para resolver el caso de Won Seok y le hacen varias preguntas. Pero Chan Mi le pide que guarden su secreto y le remarca que ella encontrará al asesino. Por cierto, pudieron lograr salvar a Seona. Por su lado, el señor Kim, al ver cómo se encuentra su hija, quiere increpar al culpable. Pero el director de la institución no se lo permite y solo provoca caos en el lugar. Mientras tanto, Chan Mi recibe una respuesta de la novia de su hermano para reunirse por la noche. Pero cuando llega al lugar, descubre que una compañera se está haciendo pasar por la tal Hong Ahung. Por lo mismo, exige hablar con Ahung, pero no tiene suerte. Aunque se obtiene nueva información que le acerca a una tal Im So Mi, con quien habla por unos segundos, pero no es de gran ayuda. Debo remarcar que descubrimos que Won Seok era una especie de justiciero, pero con métodos bastante cuestionables. Mientras tanto, So Yeon decide impartir justicia por mano propia, ya que ella sabe que es sufrir acoso escolar. Por esta razón, decide unir fuerzas con So Yeon, ya que el muchacho la había ayudado en el pasado con sus bullies. Pero él se niega a intimar a otra persona, aunque termina aceptando. Cuando se entera que hay dinero de por medio y que su madre fue nuevamente internada en el hospital. Pero nada sale como lo esperaba, ya que luego de golpear y obligar al muchacho que deje la escuela, una foto saca el lado más cruel y sanguinario de So Yeon. Debo recordarles que es uno de los síntomas de su tumor. Por lo mismo, rompe el pie del muchacho y escapa del lugar sin pensar que a los segundos se iba a encontrar con Chan Mi que pasaba por el lugar. Tanto Chan Mi como el muchacho mienten sobre lo que están haciendo allí. Más tarde, So Yeon, bastante nervioso, por lo que sucedió con la muchacha, golpea con furia la bolsa del gimnasio. Al otro día vemos que él visita la tumba de su hermano, llamado So Min. Mientras que Chan Mi visita la tumba de su gemelo, porque a salidas de la vida, ambos se encuentran en el lugar. Y Chan Mi logra ver la tumba del hermano de So Yeon. Por unos segundos vemos la difícil vida que tuvo que pasar So Min cuando estaba con vida. Ya que fue la persona elegida por los bullies lo que determinó su final. Provocando que su madre vea el cuerpo sin vida de su hijo menor, quien previamente había sido humillado delante de todo el salón. Más tarde, ambos regresan a la escuela y ven como el acosador se retira en silla de ruedas. Mientras todos le gritan que no vuelva y comienzan con el rumor que esto se debe al héroe enmascarado. Al rato, mientras los chicos jugaban al básquet, Ji Hyun le pregunta a Chan Mi cuál es su relación con So Hyun y por qué volvieron juntos. Aunque Chan Mi no le contesta nada y todos terminan preocupándose porque So Hyun sufre un gran golpe en la cabeza. Originado por la envidia de Oh Hee Sung, que no podía soportar ser humillado por So Hyun. Algo que enfurece a Ji Hyun que quiere pelearse con el muchacho. Por cierto, Chan Mi recuerda que Ji Hyun fue una de las personas que su hermano ayudó. Después, So Hyun se despierta en el hospital acompañado de Ji Hyun, a quien invita a comer para agradecerle por quedarse a cuidarlo. Mientras ellos dejaban el hospital, se cruzan con So Hyun, pero Ji Hyun no se percata que es ella. Por su lado, Chan Mi le pide un gran favor a Haibun. Más tarde, So Hyun se reúne con el padre de Seona, mientras que Chan Mi se reúne con Oh Hee Sung para hacerle varias preguntas acerca de su hermano. Pero él solo menciona que Won Seok lo ayudó porque así era. La reunión de estos dos no termina tan bien, pero Chan Mi descubre algo muy interesante. O sea que el muchacho vive en la misma casa que Ji Hyun, lo que enfureza a la muchacha que le ordena que arregle la situación, ya que saldrá a la luz que son hermanos. Regresando con So Hyun, ella toma el dinero y las gracias al señor Kim, a quien le dice que nada de lo que hablaron pasó. Al día siguiente, los hermanos desayunan con sus padres y Oh Hee Sung decide salir antes para reunirse con Chan Mi, a quien le pide que no cuente su secreto, algo que ella promete no hacer. Misteriosamente, este joven parece muy tranquilo. Más adelante sabremos por qué. Al rato, la policía se presenta a la escuela, ya que el acosador regresó para buscar al héroe enmascarado. Aunque todos los chicos se niegan a que se lleven a su héroe. Por esta razón, los oficiales revisan las cámaras y descubren que una alumna en moto pasó cerca al paredón de la escuela por la noche. Mientras tanto, So Hyun se preocupa, pero hace como si nada pasara. Por su lado, Chan Mi reflexiona acerca de su hermano y si era malo o bueno. Por la tarde, la muchacha se infiltra en la casa de So Hyun y toma las zapatillas manchadas de sangre. Aunque él llega a la casa, no logra atraparla, pero sí ver cuando ella dejaba el lugar. Debo mencionar que él continúa con sus dolores de cabeza acompañado de sangrados. Al rato, la policía interroga a Chan Mi, que solo menciona que se encontró con So Hyun. Luego, visitan al muchacho que se niega a confesar, aunque la detective Jin se percata que él tiene sus zapatillas sucias. Al día siguiente, la parejita discute, ya que él piensa que lo delató y entregó sus zapatillas. Aunque descubre que ella las tiene y para sumarle algo, se las devuelve. So Hyun, que quiere compensar esto, le comenta que su hermano no era como ella piensa. Aunque no le dice más nada y Chan Mi se pasa todo el rato molestándolo, hasta que Ji Hyun la detiene. Por la noche, cuando So Hyun estaba a punto de tirar las cosas que utilizó para golpear al acosador, se encuentra con la detective. Aunque a los segundos descubre que ella está allí para pasar el rato con su esposo. Que es ni más ni menos que el doctor que atendió al muchacho. Luego, la escuela se revoluciona mientras Chan Mi se recupera de un golpe que alguien le dio cuando estaba en el auditorio. Por cierto, ella fue internada en el hospital de la familia de Ha E Boon. Volviendo a la escuela, los chicos se alteran porque enviaron una foto de Ji Hyun inapropiada. Resulta que la persona que envió esta foto es ni más ni menos que Chan Mi. Por esta razón, Ji Hyun la increpa y si no fuese por So Hyun, continuaría golpeándola delante de todos. El muchacho regaña a Chan Mi por no hacerle caso de dejar la escuela. Ella remarca que no se detendrán y le harán la vida imposible. Ahora Chan Mi es observada como la culpable. Al rato, So Hyun quiere hablar con Ji Hyun, pero ella se niega a creer que Chan Mi no es la culpable. Por su lado, Ha E Boon habla con Chan Mi sobre lo que pasó. Ella le remarca que no fue la que envió la foto y comprende que seguramente alguien tomó su móvil. Al rato, ellos almuerzan juntos y los rumores comienzan a circular. Por lo mismo, los hermanos se reúnen para controlar la situación, tanto que cada uno decide destruir a Chan Mi. El muchacho se encarga de que la echen de su casa, mientras que su hermana, junto a varias matonas, golpean a Chan Mi. So Hyun, que logra ver lo que le estaban haciendo, trata de ayudar a Chan Mi, pero ella se levanta como si nada y se va para su casa. Donde descubre que hay muchas fotos de ellas pegadas, además de que el arrendador la echa sin mediar palabras. Pero tranquilos que So Hyun se ofrece a hospedarla en su casa. Antes, debo mencionar que Ha E Boon perpedido de Chan Mi observa las cámaras de seguridad y descubre quién es el culpable. Pero cuando se reúne con ella, le comenta que no vio a nadie sospechoso. Además, Chan Mi se entera que desde su número enviaron la foto y varios mensajes. Aunque esta información no está en su móvil. Por su lado, Hizun mira varias fotos que le tomó el móvil de Chan Mi de todas las conversaciones de los gemelos. Esto le hace entender que ellos eran hermanos. Al día siguiente, Chan Mi, para agradecerle que la hospedó en su casa, le prepara el desayuno a So Hyun. Quien se queda sorprendido y maravillado por lo que ella preparó. Después, la parejita se encuentra con Ha E Boon mientras se dirigían a la escuela. Más tarde, los hermanos discuten con Chan Mi, quien se niega a dejar la escuela, y So Hyun, que les habla sobre los rumores de que son hermanos. Por la tarde, Oh Hizun se reúne con el acosador, que le pide que acelere la investigación acerca del héroe. Aunque el muchacho parece no tener interés en esta investigación. Luego de la reunión, el acosador pasa el rato junto a sus primos en el gimnasio, algo que molesta a Ha E Boon, ya que ellos no pertenecen a esa escuela. Por lo mismo, quieren pegarle al muchacho. Pero So Hyun, que estaba durmiendo en las sillas, lo protege y les da una buena paliza. Después, vemos que Chan Mi recibe un nuevo mensaje donde se le menciona que debe ir al auditorio. Aunque no es la única que va al sitio, ya que había una clase de un maestro budista en el lugar, y por esta razón se llenó la sala. Aunque lo que menos esperarían es que se les revelaría el trágico homicidio de Won Seok, ya que alguien grabó el momento en el que él fue empujado. Luego de este complicado momento, la policía decide retomar el caso. Esta vez, como un homicidio, por lo mismo la detective Jin, que previamente se había peleado con su jefa, queda a cargo en la investigación que le ordenan que termine pronto. Tanto la detective como So Hyun se preocupan por Chan Mi, la cual vemos que llora desconsoladamente. Al rato el muchacho quiere hablar con ella, pero Chan Mi prefiere acostarse. Por su lado, Ha E Boon se reúne con Na Hoi Sun, a quien le exige que sea sincero con él, ya que sabe que fue el culpable de la foto y quien golpeó a Chan Mi. Aunque el muchacho lo niega, menciona que la odia. Debo remarcar que Ha E Boon lo descubre por su par de zapatillas peculiares. Por la noche, nuevamente, Ji Hoon manda a golpear a una chica, esta vez a So Hyun. Al día siguiente, Ha E Boon descubre que las zapatillas que supuestamente le había regalado a su amigo están colgadas de un árbol, lo que sorprende al muchacho y Hoi Sun quiere librarse de cualquier sospecha, llevando el mismo par de zapatillas. Eres diabólico, ricachón. Mientras So Hyun llega a la escuela bastante lastimada, la policía decide investigar. Por lo mismo, descubren que el video que se reprodujo fue enviado desde un móvil de alguien dentro del auditorio. Por su lado, Chan Mi recibe una nueva nota que le hace ir a la sala de tiro, dejando plantada a los detectives, pero descubriendo que Ha E Boon es quien la citó en ese lugar. Chan Mi se encuentra con Ha E Boon en la sala de tiros. Ella piensa que él la citó allí, pero Ha E Boon le explica que, por temor a que suceda lo mismo que en el auditorio, la siguió hasta la sala. Confundidos, perciben la sombra de una persona que al verlo se escapa. Al rato, ella se reúne con los policías que la vuelven a interrogar y le piden disculpas por no creer que fue un homicidio. Chan Mi quiere obtener información de ellos, pero no tiene suerte y solo les exige que encuentren el móvil de su hermano. Al rato, Ha E Boon le pregunta a su amigo si él le dejó una nota a Chan Mi. Mientras tanto, A Hoon regresa a la escuela y lo primero que hace es ir al baño y vomitar. Por su lado, So H H E O N le explica a los oficiales que él vio a Won Se O sin vida porque estaba alimentando al gato, y les remarca que O H I Z O era amigo del difunto. Más tarde, es regañado por su profesor que le exige que se incorpore a alguna área de orientación para entrar a la universidad, ya que debe pensar en su futuro. Pero como todos sabemos, su esperanza de vida es muy corta. Por esta razón, se distrae y decide visitar a su madre para despejarse, pero termina mucho más preocupado, ya que ella le pide que sea feliz porque es su gran deseo como madre. Esto desencadena que cuando acompaña a Chan Mi hasta la casa de los padres de Won Se O, discuta con ellos por comportarse tan despreocupados y agradecerle a Dios que él no se suicidó. Más tarde, Chan Mi decide abrir la valija que le dieron los padres de su gemelo y utilizando la combinación especial 401 que siempre utilizaban, descubre dentro muchos recuerdos y objetos de su hermano, como las fotos que le tomaron en el orfanato y cuando Won Se O ganó un premio. Pero además, una botella de whisky que deciden tomar con So Hyon. El muchacho le pregunta sobre sus planes a futuro y Chan Mi responde que, al igual que su hermano, ella quiere ser soldado. So Hyon, bastante nervioso y ansioso, termina llorando ya que sabe que no podrá ser feliz a su madre porque no le queda mucho tiempo. Pero tranquilos que Chan Mi está allí para él. Al otro día, por pedido de Chan Mi, a Hyon le cuenta que ella no era la novia de Won Se O, sí que le había pedido que se haga pasar por su novio, pero nunca tuvieron una relación. Chan Mi, anonadada, le muestra las fotos que le envió a su hermano, pero a Hyon le niega haber ido a esos lugares con él. Bastante intrigada por la confesión de la muchacha, decide investigar los lugares que su hermano frecuentaba. Es así como llega a un café donde se topa con un tal Se Hin, quien fue una persona que Won Se O que ayudó en el pasado. El muchacho le remarca que él era una buena persona y que lo defendió de los bullies, que se burlaban de que él tenía dos padres. Imponiéndose ante el acosador de la escuela, nunca más lo volvieron a molestar. Desde ese momento se volvieron buenos amigos, tanto que Won Se O le habló sobre su hermana. Pero misteriosamente, no se percata que Chan Mi es la misma chica que su amigo le había mostrado. Mientras tanto, a Hyon le hace una gran revelación a sus amigos, o sea que está embarazada y lleva 17 semanas. Aunque al principio ninguno le cree, So Young recuerda que la vio vomitando en la escuela. A Hyon se siente muy entusiasmada de tener al niño. Es más, su madre la apoya y supuestamente el padre del niño también. So Young, sin saber qué decir, solo le comenta que cuando necesite de él, la ayudará. Luego le pide a So Young que la acompañe a la doctora. En el lugar, ellas se encuentran con un tal Chun Hyun-gon, que es un sujeto que asesinó a un adolescente, pero está cumpliendo libertad de condicionar. Por lo mismo, tiene toda la libertad de visitar a la médica y amenazarla para que retire las denuncias contra él. So Young molesta, piensa en que So Young amenaza a este sujeto. Por su lado, So Young pasa el rato con Haiboon manejando un coche y luego deja al muchacho en su trabajo. Por casualidades de la vida, So Young los ve. Al rato, Haiboon descubre un libro que no estaba en su habitación. Mientras So Young le cuenta cómo el criminal la asesinó de 20 apuñaladas a la adolescente por no querer salir con él. Luego de escucharla, no duda en aceptar el nuevo trabajo que le propone. Al otro día, Haiboon, muy entusiasmado, invita a So Young a ver una final de básquet, lo que impacienta a Ohi-sun, que al rato se pone nervioso. Cuando Haiboon le muestra una foto de él con Won-seok, más tarde, So Young espía al criminal y descubre que él se queda solo por las noches. Por esta razón, se presenta ante So Young y le pide que lo amenace ese mismo día, ya que no tendrán otra oportunidad. El muchacho, sin dudarlo, le envía un mensaje a Haiboon y le da su móvil a So Young. Al rato, Haiboon quiere comunicarse con su amigo, pero el móvil está apagado. Regresando con So Young, él se infiltra en el taller y amenaza al criminal. Por lo mismo, lo obliga a que al día siguiente se presente delante de la médica y le pida disculpas, sinceramente, como si de esto dependiera su vida. Después, deja el lugar sin antes cambiar su atuendo. Al día siguiente, él se reúne con So Young y le comenta que todo salió bien. Aunque al rato vemos que la policía aparece en el lugar y descubre al joven muerto. Unas horas antes, Se Jin se reunió con la hermana de su amigo para contarle la verdad. Él fue quien le envió la nota y reprodujo el video en el auditorio. El muchacho le comenta que no tenía el valor suficiente para hablar con ella y que el ver a su amigo tirado en la nieve lo shockeó al punto de no volver a la escuela y cambiar de móvil. Él le remarca que la conocía y que el video lo había filmado sin pensarlo. Además, remarca que necesitaba que todos sepan que él no se suicidó. Por último, Se Jin le comenta que su gran sospechoso es So Young y le pide a Chadmi que no le revele nada a la policía ya que esto le quitará la oportunidad de castigar al asesino. Por su lado, So Young, luego de conversar con su amiga, se encuentra con Haibun que lo regaña por no avisarle que lo cancelaría. Pero los muchachos continúan con su día ya que So Young revisa su móvil y ve que el mensaje no fue enviado. A lo lejos, Oh Hisun los ve y continúa bastante enfadado por esta nueva amistad de Haibun. Muy sospechosamente, dice Más tarde, Oh Hisun quema la foto delante de Haibun ya que es un peligro mostrarla en la escuela y le pide que no hablen del asunto para que no sean investigados por la policía. Por su lado, la detective percibe que hay cierta conexión entre los casos y que el héroe enmascarado está detrás de los dos. Al rato, Chadmi recuerda que Sejin le dijo que vio a So Young el día en que Won Seok murió. Luego pelea con Jihyun, a quien deja muy malherida por burlarse de ella y Won Seok, ya que toda la escuela descubre que es la hermana del difunto. Por esta razón, la madre quiere que la echen, mientras que So Young y Ahun la invitan a tomar helado. Ellas comprenden por qué tenía tanto interés en Won Seok. Además, le cuentan que su hermano era bueno, pero después de que se hizo amigo de Oh Hisun, él cambió y hasta fue manipulado por quien dijo ser su amigo. La futura madre les cuenta que escuchó como Hisun amenazaba a Won Seok. Por cierto, ella estaba besándose con el padre de su hijo, que por ahora no sabemos quién es. Después, Sejin le comenta lo mismo que las chicas, que el gemelo cambió rotundamente. Más tarde, la policía continúa con la investigación. Por lo mismo, tratan de encontrar conexiones con lo que pasó en la escuela. Es así que visitan a Locosodor, que les comenta que el maleante tenía olor a aceite y alcohol isopropílico. Además, que golpeaba como un profesional. Luego, conversan con Chan-mi, a quien le dan a entender que el asesino es el mismo que tiró a su hermano por la ventana. Y luego, So-hyun debe fingir que no hizo nada extraño la noche que se encontró con Chan-mi. Además, remarca que él no tenía una relación cercana con Won Seok y revela que utiliza el color rojo por una superstición que niega a confesar. Por la noche, Ha-e-bun llama a su madre ya que no sabe dónde se encontraba. Al otro día, el padre y los chicos quieren hacer expulsar a Chan-mi, pero los hermanos prometen castigarla por su cuenta. Aunque más tarde, Oh-hi-sun hace todo lo contrario. La trata muy amablemente. Es más, les pide disculpas y le dice que le ayudará a encontrar al asesino de su hermano porque se lo debe. Por la tarde, vemos que Ha-e-bun quiere comunicarse con su amigo, mientras que So-hyun se deja golpear por los matones del acosador para no levantar sospechas. Por su lado, So-hyun descubre que el asesino de la hija de la médica está muerto, lo que preocupa a la muchacha. Por lo mismo, se reúne con So-hyun, pero el muchacho le jura que lo dejó vivo y que no llegó a golpearlo fuerte. Más tarde, casi descubren al muchacho ya que la detective le exige que abra el casillero que está en los bolos, pero ella no contaba con que él tendría sus cosas en otro casillero. Por lo mismo, cuando comprende qué sucede, se dirige hacia el gimnasio donde vive y So-hyun, los dos llegan al mismo tiempo y cuando abren el casillero, no encuentran nada dentro. Esto se debe a que Chan-min fue al lugar previamente y retiró la mochila. Además, la empaquetó y la envió a Busan. Todo estaba friamente calculado, tanto que decide viajar a su orfanato y enfrentarse con So-hyun. Antes de continuar, debo mencionar que Won-se-ok se entera que solía ir al establo con su amigo y luego comenta que él no tuvo un accidente, sino que intentó quitarse la vida. Esto lo preocupa tanto que le pregunta a Oh-hyun si él mató a Won-se-ok. Regresando con Chan-min, ella sabe que debe castigar al asesino. Por lo mismo, prepara su pistola y cita a So-hyun en un galpón. En el lugar, ella sostiene su arma y sin escucharlo, le dispara. Y hiere a So-hyun, aunque detiene sus planes cuando recibe una sospechosa llamada de su hermano, en la que nadie le contesta. Al rato, ella decide curar a So-hyun en una cabina de fotos. Chan-min está muy preocupada, pero So-hyun aprovecha el momento para sacarse fotos, ya que era su primera vez en Busan. Luego vemos una corta conversación entre Hae-bun y Oh-hizun, donde este último le confiesa que no tuvo un accidente, sino que trató de suicidarse tirándose del edificio que estaba cerca del establo donde apareció la noche anterior. Además, le pide que no le diga a sus padres que están recuperando la memoria. Hae-bun trata de preguntarle sobre su conexión con Won-se-ok, pero Oh-hizun no le responde. Aunque vemos que le entrega un paquete lleno de fotografías en las que se lo ve junto a Won-se-ok, y por esto él piensa que tenía una relación amorosa con Won-se-ok. Por su lado, la parejita decide quemar la evidencia. Luego Chan-mi le explica que gracias a Oh-hizun, ella se enteró que la policía estaba buscando la mochila de So-hyun. Debo resaltar que ella quería saber por qué chantajeaba a su hermano, pero Oh-hizun se negó a contestar. Mientras So-hyun conoce al padre del hijo de su amiga, que resulta ser otro idol. Por su lado, la parejita conversa sobre los planes de So-hyun. Además, él le remarca que no quiere ser un héroe, simplemente hace lo que tiene que hacer por dinero. Antes de separarse, Chan-mi le reproduce la llamada que le hicieron, y ellos perciben un tono de llamada peculiar. Por su lado, Hae-bun decide quemar las fotos mientras es vigilado por su madre. Al otro día, So-hyun vuelve a la ciudad pero se desmaya, mientras que la detective Jin lo espera donde estaciona su moto, pero termina hablando con Chan-mi, a quien le pregunta sobre el paradero del muchacho, y le pide que no se acerque a él. Luego, el profesor le ordena a Oh-hizun que hable con Hae-bun, y a Ji-hyun que hable con So-hyun para que regresen a la escuela. Por la tarde, los detectives descubren que Chan-mi fue quien se llevó la mochila del lugar. Mientras tanto, Hae-bun sigue a Chan-mi y se mete a la casa, mientras que su madre le pide a Ji-sun que lo traiga de vuelta a la casa. Por cierto, esta mujer sabe dónde está su hijo, ya que le instaló una aplicación. Al rato, mientras So-hyun y Ah-hoon se encuentran con el oficial que quiere hablar sobre So-hyun, los hermanos llegan a la casa de Chan-mi, donde se topan con Hae-bun, que minutos antes había entrado a la casa. Antes de dejar el lugar, Ji-hyun se enfada porque su hermano no controló como debía a Chan-mi. Por la noche, la muchacha quiere hablar con So-hyun, pero él no contesta su llamada. Resulta que el muchacho se encuentra en el hospital y pasa el tiempo hablando con el esposo de la detective. Al otro día, Chan-mi sufre un accidente con su moto, ya que alguien cortó los frenos. Por esta razón, enojada, grita que se vengará de los que la quieren muerta. Luego, ella descubre las ventanas y su uniforme roto, además que le faltan las fotos de Busan. Más tarde, la detective Jin visita a su esposo y descubre que el muchacho es paciente suyo, además de que tiene una enfermedad terminal de la cual promete no hablar. Por la noche, Chan-mi regaña a So-hyun por no contestar sus llamadas, pero él se excusa mencionándole que se ocultó porque es un sospechoso. Como para calmar la situación, él la invita al karaoke, donde Chan-mi descubre que le prepararon una fiesta de cumpleaños. Junto a los demás, se encuentra Ha-e-bun. Por cierto, ellos sabían de su cumpleaños, por un recordatorio del cumpleaños de Won-se-ho. En el lugar, los cinco la pasan genial, pero todo se torna sospechoso cuando aparece Oh-hi-sun a buscar a Ha-e-bun, ya que por casualidad en la vida, comienza a sonar el móvil de este muchacho, lo que sorprende a So-hyun, ya que es el mismo tono que escuchó en la grabación. So-hyun está celosa de la relación de Chan-mi-so-hyun. Luego de la visita de Oh-hi-sun, los muchachos hablan de lo que sucedió, por lo que Chan-mi piensa que Oh-hi-sun es el asesino y quiere vengarse, pero el muchacho la frena y le pide que no haga nada sola. Es más, se lo hace prometérselo. Por su lado, Ha-e-bun le comenta a su amigo que se está volviendo loco, ya que sus recuerdos no son claros, y siente culpa por lo que pasó con Won-se-ho. En un momento de ira, le reclama a su amigo por chantajear a Won-se-ho. Es más, le pregunta si él lo manipulará como lo hizo con el gemelo de Chan-mi. Esto enfurece a Oh-hi-sun y golpea a su amigo. Ha-e-bun vuelve a preguntarle si él tenía una relación con Won-se-ho, pero Oh-hi-sun no le contesta. Por su lado, So-hyeon se siente mal por la relación de Chan-mi y So-hyeon, ya que ella gusta de él, pero no tuvo el valor de confesarse. Al rato, la parejita planean robar el móvil de Oh-hi-sun para descubrir si él fue quien llamó a Chan-mi. Ella quiere golpearlo, pero So-hyeon la lleva hasta su casa y le pide que duerma. Antes de separarse, le pregunta si quiere algún regalo y Chan-mi, que no sabe qué pedirle, le menciona sus cordones rojos. Por unos segundos, vemos una conversación entre madre e hijo, donde So-hyeon le promete utilizar sus cordones para ir a muchos lugares. Al otro día, mientras Chan-mi recibe los cordones y se los pone, los detectives buscan al dueño de un ticket que fue encontrado en la escena del crimen. Para su suerte, el compañero encuentra el lugar, pero no se lo informa a la detective Jin. Por su lado, So-hyeon, luego de reunirse con sus amigas, roban el móvil de Oh-hi-sun, pero él descubre que este muchacho tenía un nuevo móvil, por ende no tenía registro de llamadas. Al rato, la parejita conversan sobre lo que descubrió y ambos piensan que Oh-hi-sun se trama algo. Por la noche, el detective aparece en la casa de su jefe para comentarle una gran noticia, pero primero vemos que So-hyeon se encuentra con un sujeto que resulta ser, ni más ni menos, que Se-hin, que empezaba a golpearlo, ya que pensaba que era el asesino de Won-se-ok. Chan-mi, mientras cura las heridas del muchacho, le explica que So-hyeon no es el asesino, y antes de despedirse de los muchachos, se disculpa por tratar de golpear a So-hyeon, romper las ventanas y destrozar el uniforme. Resulta que él pensó que Chan-mi lo había traicionado. Por cierto, él le remarca que no cortó los frenos de la moto. Por su lado, el padre de Oh-hi-sun se entera que el ticket le pertenece a su hijo, aunque el subordinado le promete seguir investigando. Al otro día, le comenta que pasa algo sospechoso con su hijo. Por esta razón, el señor le promete que lo obligará a que le diga la verdad, y le pide que no comparta esta información. Aunque para la mala suerte de estos dos, la detective descubre que le ocultaron información. Al rato, vemos que Chan-mi junto a So-hyeon planean reunirse con los hermanos en diferentes lugares para obtener información valiosa, pero nada sale bien, ya que Oh-hi-sun descubre que su hermana llevó a So-hyeon a la casa. Por lo mismo, corre hacia el lugar y golpea al muchacho. Hasta tiene pensado partirle un florero en la cabeza, pero tranquilos que la detective controla la situación y se lleva a la comisaría al muchacho. Por otro lado, So-hyeon recibe la visita al señor Min, que le cuenta que el acosador de su hija apareció en el hospital, y le pide que hable con su matón para que lo vuelva a intimar. Más tarde, So-hyeon le comenta a Chan-mi que encontró una caja llena de fotografías muy sospechosas. Mientras vemos que se llevan a la madre al muchacho. Resulta que tiene problemas para respirar, por lo mismo deben utilizar un respirador, lo que elevará la factura de la internación. Antes de continuar, debo mencionar que la detective quiere sacar la información a Ho-hyeon, pero no tiene suerte. Y al padre del muchacho le promete no meterse en su investigación. Luego, el muchacho es liberado y decide contarle al acosador que So-hyeon es la persona que le rompió el pie. Regresando con el muchacho, él sabe que necesita el dinero. Por lo mismo, le pide a So-hyeon que tome el encargo al señor Min, aunque ella se niega, ya que sabe que él todavía sigue siendo un sospechoso. Pero al muchacho no le queda otra alternativa. Por lo mismo, se acerca a la casa del acosador, lo vigila, y cuando éste apaga las luces, decide entrar a la casa. Cuando So-hyeon se estaba acercando a la casa, un coche se acerca y él frena su paso. Mientras vemos que Ho-hyeon vigila lo que está sucediendo en el lugar. Claramente esto es una trampa, pero el muchacho no lo sabe. Mientras tanto, la madre del muchacho entra en paro. Pero antes de continuar, vemos qué sucedió hace un día antes. Resulta que a Ho-hyeon le avisó al señor Min que aceptarían el pedido, y luego habló con su amigo. Cuando ella estaba dejando el lugar, Chan-mi le quiso hablar, pero ella continuó caminando. Después, Chan-mi cuida de So-hyeon y le pregunta a qué fue a Ho-hyeon al hospital. Pero So-hyeon evita responderle y le dice que no debe preocuparse en él. Luego le muestra las fotos que encontró, y Chan-mi se sorprende al ver a su hermano junto a Se-jin, Ha-e-bun y Oh-hizun. Ella sabe que Oh-hizun es el culpable, pero primero debe investigar. Por su lado, el muchacho piensa en vengarse de So-hyeon, y luego su padre le promete que solucionará el problema del ticket que encontraron en el taller, y encontrará a la persona que quiere culparlo del crimen. Por unos segundos, el padre del muchacho menciona a So-hyeon, pero Oh-hizun evita hablar de él y se va con una gran sonrisa. Al rato, Chan-mi le pide al señor que venda su moto, y Oh-hizun se reúne con el acosador para hablar de su plan para vengarse de So-hyeon, y luego habla con el muchacho que le niega haber tomado las fotos de su habitación. Oh-hizun se altera y ambos están a punto de golpearse, pero So-hyeon lo deja parado sin antes decirle que es un sujeto despreciable. Por la tarde, Chan-mi se reúne con Ha-e-bun para pedirle que le enseñe a manejar. Después, le muestra una foto y le pregunta si reconoce a Se-jin, pero Ha-e-bun no puede hacerlo. Por unos segundos, recuerda la foto que Oh-hizun quemó. Al rato, Ha-e-bun interrumpe a su amigo que estaba subiendo unas fotos de su hermana, para preguntarle por qué solo le mostró la foto en la que se lo veía junto a Won-se-hok, pero su amigo no le da una respuesta. Al rato, Ji-hyun descubre lo que hizo Oh-hizun, por lo mismo le exige que borre las fotos, pero el muchacho se niega, tanto que ella cae al suelo tratando de tomar su móvil. Oh-hizun la deja tirada en el suelo prometiéndole que dentro de unos días borrará las fotos. Por su lado, los detectives descubren que el héroe enmascarado tenía un cómplice. Esto se debe a que un hombre había extraviado su dron en el techo del taller. Con esta nueva evidencia, comprenden que las dos personas en realidad no estaban relacionadas. Por la tarde, el acosador quiere hablar con Se-ona, pero ella se escapa. Mientras tanto, Chami es interceptada por Oh-hizun que le roba las fotografías, y antes de irse, le dice a su amigo que no debería reunirse con ella. Por la noche, gracias al señor Min, que le comenta a su hija que el acosador no los molestará más, Oh-hizun sabe que So-hizun va a atacar. Por esta razón, decide explicarle al matón que harán que So-hizun vaya a la casa rodante, y que deberá dejarse golpear para así exponerlo. Debo remarcar que Oh-hizun instala cámaras en el lugar. Al rato, So-hizun vigila al acosador, mientras que Chami trata de aprender a manejar, y luego los amigos se cuentan sus secretos. Chami quiere llevar a la montaña al asesino de su hermano, mientras que Ha-e-bun le confiesa que tenía un gemelo, pero que murió a los 14, ya que tenía problemas de corazón. Por su lado, el acosador vuelve a la casa, y con las órdenes de Oh-hizun, se dispone a esperar a So-hizun. Es así que se hacen las 12 del día 17 de abril, y mientras él se dispone a caminar hacia el lugar, su madre muere. Tratan de comunicarse con el muchacho, pero no pueden hacerlo. Mientras los chicos se comunican entre ellos, So-hizun frena su misión, ya que un auto aparece en el lugar. El acosador retira a las personas del auto, y So-hizun continúa con su misión. Y como Oh-hizun había instalado muchas cámaras en la casa, todos saben que está sucediendo. Aunque Chan-mi y Ha-e-bun se dirigen hacia el lugar, para controlar lo que pasa allí. La lucha comienza, y cuando menos lo esperaban, Oh-hizun entra a la casa, y le saca la mascarilla al héroe, descubriendo que es, ni más ni menos, que su amigo Ha-e-bun. ¿Qué pasa? Ya les explico. Varios minutos antes, Se-huna les dijo dónde podían encontrar al acosador. Por ende, Chan-mi y Ha-e-bun llegaron justo a tiempo para frenar el plan, y mandar a So-hizun al hospital. Para sumarle algo, la policía aparece, y Oh-hizun quiere escapar, mientras que su amigo se quiere pelear con el acosador, pero todos terminan en la estación de policía. Por su lado, So-hizun, entre lágrimas, despide a su madre. Al rato, vemos que la detective Jin, le menciona qué sucedió a su jefe, e interroga a los muchachos. Ha-e-bun les da una gran actuación, mencionando que quería hacerle una broma a su amigo, y que la máscara que usó la encontró tirada. Por cierto, él menciona que estuvo en coma. Luego, hablan con el acosador, que menciona que solo quería golpear a la persona que le rompió el pie, y remarca que Oh-hizun planeó todo. Y por último, Oh-hizun es quien declara. En realidad, él no dice mucho, solo escucha a la detective hablando sobre su relación con el caso del taller, y lo que realmente sabe del héroe mascarado. Oh-hizun aprovecha el momento para remarcarles que él sospecha de So-hizun. Durante el interrogatorio, aparecen preguntas como, ¿Por qué Oh-hizun hizo esto? Si él sabe quién es el héroe mascarado, y por qué sabía que iba a estar allí. Por su lado, los chicos deben lidiar con el médico y la detective, que fueron a saludar a la madre de So-hizun. Nadie los quiere allí, así que no está mucho tiempo. Al rato, los amigos le piden a So-hizun que coma, y hablan sobre el matrimonio y lo que Ha-e-bun le dijo a la policía. Por la tarde, los amigos saludan a la familia So-hizun y además al hermano de Chan-mi. Ellos mencionan que ninguno sabía dónde estaban sus cenizas. Más tarde, Chan-mi les cuenta a sus amigos que para ella, Oh-hizun asesinó a su hermano, pero no tiene las pruebas suficientes para acusarlo. Por su lado, Ha-e-bun vuelve a la escuela, y Oh-hizun enfadado le recrimina que arruinó su venganza. Pero su conversación va más allá, ya que Ha-e-bun se enoja con su amigo, y Oh-hizun le remarca que él es el único aliado que tiene, y que cuando recuerde qué es lo que sucedió en el edificio, junto al establo, no pensará lo mismo. Por su lado, la parejita van a la playa, y So-hizun le pide que le hable de cualquier cosa. Es por esto que Chan-mi le cuenta la vez en que su hermano quiso mostrarle sus abdominales, pero ella no vio nada, y por esta razón le puso un apodo. So-hion ríe y mira el atardecer. Más tarde, mientras cenan, piensan en las fotos que So-hion encontró en la casa de Oh-hizun. Chan-mi sabe que solo una persona tiene las respuestas a sus dudas. Por su lado, el sospechoso es regañado por su padre que le retiene su móvil, y solo le permite salir para ir a la escuela. Más tarde, Ha-e-bun encuentra su habitación revuelta y mira atentamente su placar que se encuentra cerrado. Al día siguiente, Chan-mi escucha una gran verdad. Supuestamente. Ella le pide a Ha-e-bun que se reúna con su amigo, y durante la conversación, estos dos descubren que Won-se-ok fue quien empujó a Ha-e-bun del edificio. Por cierto, Oh-hizun lo obliga a que confíe únicamente en él. Por la tarde, cuando So-hion quería golpear a Oh-hizun por burlarse de él, se desmaya, y gracias a Chan-mi, logran llevarlo al hospital donde lo atienden. Desgraciadamente, las amigas de So-hion descubren que él tiene un tumor en el cerebro. Antes de continuar, debo mencionar que Oh-hizun le menciona a su amigo que él no le informó nada a la policía, ya que Won-se-ok sabía secretos de él. Además, trata de calmarlo, diciéndole que Won-se-ok está muerto. Por la noche, mientras Ha-e-bun llora por no recordar qué sucedió, Chan-mi toma una gran decisión. Pero antes, vemos por unos segundos a la familia de So-hion reunida, aunque esto termina siendo un sueño. Cuando él sale del hospital, descubre que Chan-mi ha decidido dejar el caso de su hermana, ya que Won-se-ok fue quien empujó a Ha-e-bun, aunque no es el único que recibe un mensaje de la muchacha, ya que ella le envió uno a Ha-e-bun, pidiéndole disculpas por lo que hizo su hermano. Por cierto, Chan-mi le pidió a So-hion que trate de vivir su vida. Le dejó una cálida carta y sus cordones trenzados, como una forma de darle buena suerte. So-hion no cree lo que dijo Oh-hizun, por ende, decide perseguirlo, y es así como terminan nuevamente en la casa del acosador, donde el muchacho les da a ambos una gran golpiza. Mientras que Chan-mi, sentada en la orilla del río, mira una foto que tenía con su hermano y descubre que hace un año, Won-se-ok estaba junto a ella, lo que significa que no es verdad lo que Oh-hizun dijo. Antes de que So-hion golpea con una mancuerna al acosador, Ha-e-bun aparece y lo detiene. Por su lado, Chan-mi descubre que lo que escuchó no es verdad, por ende trata de comunicarse con So-hion y cuando él contesta su llamada, la regaña, pero promete encontrarse con ella. Por cierto, él estaba hablando con Ha-e-bun sobre Won-se-ok y la participación de Oh-hizun en el homicidio. Al rato Chan-mi les comenta lo que descubrió y comprende que Oh-hizun les mintió. Ha-e-bun, bastante alterado, dice que es una persona mala y no duda en culparlo por el homicidio. Mientras tanto, Oh-hizun recibe regaños de su padre por todo lo que sucedió últimamente y la golpiza que tiene en su cara. Por esta razón, casi que llorando, el señor le pide que le diga la verdad, aunque Oh-hizun continúa con su plan y menciona que So-hion es el culpable del asesinato, de Won-se-ok. Este último regresa a su casa con Chan-mi, con quien tiene un cálido momento tomado de la mano. Por cierto, él le devuelve los cordones en forma de pulsera y le dice que si tiene suerte, su condición puede mantenerse normal. Desgraciadamente, el acosador aparece y se lleva a So-hion. Al rato vemos que So-hion está atado y a punto de ser golpeado, aunque deben esperar a Oh-hizun. Por su lado, Ha-e-bun tiene un sueño particular. Ve que Oh-hizun lo tira del edificio. Esto lo despierta y llama a Chan-mi para comentarle que él encontrará a So-hion. Al día siguiente, mientras Chan-mi le confiesa a la policía que alguien la llamó del número de su hermano, por casualidad, escucha que el asesino del taller es zurdo. Por su lado, Oh-hizun quiere que So-hion le revele toda la verdad delante de su cómplice, pero cuando pensaba cortarle un dedo, llega Ha-e-bun con sus matones y el muchacho increpa a su amigo, pero lo detienen. Luego de soltar a So-hion, Ha-e-bun firma un contrato y So-hion percibe que su amigo se equivoca al escribir su nombre y puede firmar con las dos manos. Más tarde, los chicos se reúnen y So-hion le menciona a Chan-mi que algo sospechoso sucedió entre Ha-e-bun y su amigo. Por su lado, la policía descubre que el número de Won-seok no ha sido dado de baja, que efectivamente llamaron a Chan-mi y que fue utilizado en el parque donde se reúnen los muchachos. Por último, mencionan que Oh-hison puede ser sospechoso de lo que sucedió en el taller, pero no recuerdan si es zurdo. Por su lado, So-hion se reúne con Chan-mi para confesarle que dejará la ciudad, ya que la policía la interrogó y es muy riesgoso que esté allí, en especial para So-hion. Además, ella aprovecha para preguntarle sobre la condición del muchacho y se dan un gran abrazo que es interrumpido por el detective que quiere hablar con Chan-mi. Este hombre le pregunta qué hacía con So-hion y si sabía que la llamada que recibió fue hecha desde ese lugar. Chan-mi, sorprendida y enojada, le ordena que descubra qué sucedió con su hermano, ya que es su trabajo. Por la tarde, Oh-hison habla con su padre para confesarle que todo se pondrá más turbio y que él será acusado falsamente, debido al gran amor que tenía y tiene por Ji-hyun, lo que enfada a su padre, pero él no puede evitarlo. Mientras tanto, la muchacha se sube al coche de Ha-e-bun. Por su lado, la parejita conversa sobre lo que So-hion descubrió, o sea que Ha-e-bun firmó con las dos manos y con nombres diferentes. Pero eso no es todo, ya que también le dice que Ha-e-bun amenazó, golpeó y le dijo mentiroso a Oh-hison. Más tarde, mientras Chan-mi piensa si un zurdo utiliza siempre su lado izquierdo para hacer todo, Ha-e-bun le revela a Ji-hyun que sabe sobre su beso con Oh-hison. Pero esto no termina aquí, ya que reúne a los hermanos y Ha-e-bun les comenta sobre el video del beso. Le pregunta por qué lo tiró del edificio y a qué se debió. Ji-hyun deja a los muchachos solos y Ha-e-bun le remarca que seguramente él lo tiró porque había tratado de defender a Won-se-hok en el pasado. Pero Ji-sun le menciona que le falta saber algo más importante. Por su lado, vemos que Chan-mi reflexiona sobre la condición de Ha-e-bun y comprende que tal vez por esto tuvo inconvenientes para escribir su nombre. De vuelta con los amigos, Oh-hison le hace una pregunta fundamental. Si por la culpa de su pérdida de memoria, él decidió tirar a Won-se-hok. Al otro día, la parejita, luego de lograr ver de nuevo el video de Ji-hyun y dudando de Ha-e-bun, le tienden una trampa en la que el muchacho cae. Y So-hion ve como Ha-e-bun saca el móvil de Won-se-hok de una caja oculta en el establo. Con lo mismo, quiere una explicación, pero para la suerte de Ha-e-bun, Oh-hison llega y golpea por detrás al muchacho. Esto genera que Oh-hison quiere que le agradezca. Además, toma su móvil y hablan sobre el asesinato de Won-se-hok. Aunque ellos terminan golpeándose, ya que Ha-e-bun le echa la culpa de lo que él le hizo a Won-se-hok. Al rato, So-hion, despierta y bastante mareado, llega a su casa, donde le revela a Chan-mi que Ha-e-bun fue quien tiró a su hermano. Al otro día, los muchachos asisten a clases, mientras que Ha-e-bun ha sido reportado como perdido. La detective Jin escucha atentamente todo lo que descubrieron los chicos, pero le remarca que no sirve como prueba. Después, la detective quiere interrogar a So-hion, pero desgraciadamente él no recuerda mucho. La oficial le remarca que su situación se vuelve compleja, ya que Ha-e-bun está desaparecido. Al rato, mientras So-hion le pide a Chan-mi que no confíe ni se reúna con Ha-e-bun, la policía llega al establo y toma fotos del lugar, mientras reflexionan sobre Ha-e-bun y su participación en los casos. Más tarde, la pareja de detectives chequean la zona y reciben las grabaciones de la noche en la que Ha-e-bun se reunió con Ho-hison en el parque. Misteriosamente, esta grabación les recuerda a otra. Por unos segundos vemos a So-hion en su nueva vida de empleada de una tienda, en las afueras de la ciudad. Por la tarde, los detectives comparan la grabación del asesinato del taller y la de Ha-e-bun con Ho-hison y ven cierta similitud. Por su lado, Chan-mi toma su pistola y se reúne con Ho-hison para tratar de hacer las pasas, pero en realidad él descubre que era una trampa y que Chan-mi lo grabó confesando que estuvo en el establo y que sabe que Ha-e-bun tiró a su hermano de la ventana. Pero eso no es todo, ya que la muchacha llama a la detective y le envía la grabación. Ho-hison alterado le dice que ella morirá por sus propias manos. Por su lado, So-hion le pide a Ji-hion que los ayude poniéndole un rastreador a Ho-hison. Aunque en un principio no quería, termina aceptando. Y mientras tanto, Ho-hison es interrogado, pero se niega a cooperar, tanto que la detective lo trata de asustar diciéndole que irá a la corte. Al rato, la parejita habla de su plan para atrapar a Ha-e-bun, el cual se encontraba en un barco. El muchacho aprovecha el momento de fuga para tirar el móvil de Won-se-hok. Al otro día, todos regresan a la escuela y Ji-hion le avisa a su crush que ha puesto el rastreador. Además, a Ho-hison llama a su amiga, pero So-hion se niega a confesarle dónde está. Aunque la blonda descubre que Ha-e-bun es el asesino y está desaparecido. Porque tiene el azar o no, So-hion sale a tomar aire y ve a Ha-e-bun entrando en su barco. Más tarde, So-hion espera que Ho-hison se mueva. Por su lado, Chan-mi se reúne con Se-h-in, que regresa al país y le cuenta toda la verdad. Él era la pareja de Won-se-hok y para su desgracia fueron intimados por Ho-hison, quien les tomó fotografías y amenazó a Won-se-hok. Por lo mismo, él hizo todo lo que Ho-hison le pidió. Él le remarca que Ha-e-bun trató de ayudar a Won-se-hok. Por la noche, luego de analizar las grabaciones, descubren que efectivamente Ha-e-bun es la persona del taller. Aunque ellos dicen que deben encontrarlo, Chan-mi lo hace más rápido y silenciosamente. Tanto que Ha-e-bun se sorprende y es amenazado por su amiga, que le pide una explicación. En este momento, se nos revela todo. O bueno, lo último que faltaba. Ha-e-bun tiró a Won-se-hok de la ventana por enojo. Pero eso no es todo, ya que él fue quien llamó a Chan-mi. Mató al muchacho del taller. Y esto debido a Se-hok Ha-e-hun. En otras palabras, su segunda personalidad, la cual apareció cuando su hermano murió. Chan-mi trata de dialogar con esta versión más macabra de Ha-e-bun, pero él necesita terminar con su calvario. Por lo mismo, se apunta a la cabeza, pero para su desgracia, solo había una bala. Sin más nada que hacer, Chan-mi logra que se lleven al asesino. Y el otro día, So-hyeon regresa a la escuela y recibe un mensaje de Ji-hyeon que le pide que hablen en la azotea. En el lugar, el muchacho ve a Ji-hyeon como rehén y forcejea con Ho-hyeon, quien quiere matarlo, pero como arte del karma, él termina cayendo en la azotea. Ji-hyeon llora, la ambulancia llega, la policía trata de controlar a los muchachos, pero Se-hyeon realmente controla la situación, escribiéndole a todos que So-hyeon es el verdadero héroe mascarado. Esto provoca que los adolescentes decidan unirse para librar a So-hyeon del crimen. Sin dudas, todo termina aquí, y la policía nuevamente nos demuestra que es una incompetente. El tiempo pasa y los chicos se graduan, por lo mismo se toman fotos, y el último en despedirse es So-hyeon que abandona la escuela para tratar de vivir su vida a su manera junto a su morcito. La historia de los dos niños sufridos contra los niños ricos finaliza con ambos dejando la escuela tomados de la mano. Por cierto, Chan-mi fue aceptada en la marina. Y esto fue lo que pasó en el capítulo 11 y 12 de Revenge of Soder, o en español, La Vengadora. Gracias por acompañarme en este corto pero intenso camino. ¿Qué puntuación le dejarían a esta grandiosa historia? Los leo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, dejar un like, visitarme y otros canales, y nos vemos en un próximo resumen. Gracias.